Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Yo creo que Arena perdió una viento oportunidad de hacer la diferencia con los demás partidos, particularmente con el frente, al que siempre acusa Arena de que no tiene democracia interna, de que no se renueva, de que los mismos dirigentes... Nadie asegura el resultado. ¿Qué significa esto? ¿Que la pueden ratificar o no? Es decir, la suerte no es techada. ¿Qué te parece a ti? Aquí han pasado varios representantes de Arena que han dicho que don Jorge Velado ha andado en campaña. Es decir, que lo que dice Rafael sobre que nadie le garantiza es pura paja, porque ya van a ir las bases listas para darle... Ya que vas a elegir cuando vas a eso. No creas. La diferencia puede ser, lo que dijo Juan Valiente, el diputado, pueden anular. Pueden abstenerse. Pueden abstenerse, ¿verdad? Yo por eso te digo, no nos comamos el sándwich antes del recreo. Una contribución especial para mí sí se necesita. ¿Cómo se va a concretar? Esa es la discusión. Pero que no haya contribución, esa es la discusión ya político-electoral de Arena, y es así uno lo hace. Yo retomo un poco el espíritu de las palabras de Juan Ramón, que ya viene siendo esto como un esquema político para hacer quedar mal al gobierno. Es más o menos lo que tú dices, ¿verdad, Ramón? Pero ¿por qué no se ha propuesto nada? Y que los principales voceros, los que más salen hoy defendiendo del pueblo, son los dirigentes de la gremia del Dianeto. Ya gana y ha definido quién es que debe de pagar los impuestos. No, sí, pero... Los que ganan más, dices, de 500 mil dólares al año. Ahora, la iglesia también ya lo dijo. Exacto. Y lo otro. Entonces, este impuesto no es eso. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que Arena está dispuesta a apoyar que se le ponga un impuesto al que más gana? Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.